Sí, la obra es de uno de estos personajes que seguramente lo van a ver en la pantalla, se llama Uquirne, es una serie de personajes que estoy trabajando desde hace un tiempito, le llamamos el Identikit, por así decirlo, en el grupo en el cual estoy trabajando, y obtuvo el primer premio en el Salón Nacional de Dibujo y Grabado, de dibujo en este caso, que se hace en Concepción del Uruguay. Es el 20 o el 19 Salón Anual de Dibujo. Es una muestra muy esperada, es un concurso muy competitivo. Sí, yo te diría que es uno de los más importantes del país, por la jerarquía de los trabajos, y la jerarquía de los trabajos se da por los premios importantes que pone el Salón y la provincia de Entre Ríos. Estábamos acostumbrados a ver los musitrópodos durante un largo tiempo, ¿ya quedan de lado? Sí, quedaron de lado, sí. Ya este año, ya te digo, arranqué con estos personajes, y este año creo que a principio de año fue uno de los últimos que hice, y bueno, ya fue una etapa, digamos. Y así que bueno, estoy trabajando con esta serie de personajes nuevos para terminar en una composición grande, un proyecto más ambicioso que si Dios quiere el año que viene, quiero armar una muestra de esos. Son fascinantes estos personajes, ¿qué pasa por la cabeza cuando lo creas? ¿En qué pensás? Mirá, justamente el trabajo no está en la obra en sí, digamos, sino es todo el estudio previo, ¿no? Que es romper estructuras de las proporciones de un rostro, digamos, conveccional, y después, bueno, están totalmente ajenos a un fondo, por así decirlo, son los personajes solos, y tienen un elemento mágico. Y lo que uno piensa es en el hecho creativo, ¿no?, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas nuevas siempre. Si bien algunas tienen reminiscencias de algo, pero, digamos, son auténticos. Hay como algunas estructuras metálicas en cada uno de ellos, ¿tiene que ver con una época de la historia en particular? No, no hablamos de época. Sí, está presente el metal como otros materiales, en otro de los cuadros está la madera, en otros está el cristal, y bueno, son desafíos que uno se pone, que es a veces de transformar ciertos objetos de uso cotidiano en otro material, como decirte, bueno, no sé, una jarra que en primera instancia es de cristal, quizás transformarla en metal, o en madera, o viceversa. ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de estas obras? Mirá, yo ahora me incliné con los pasteles, con las tizas pasteles, técnicas al seco, que le llamamos en dibujo, siempre dentro del dibujo, ¿no? Y los fondos veo que son muy variados, comenzás con negros, hay verdes, hay blancos. Sí, 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 son desafíos que antes casi siempre trabajaba sobre base blanca, y bueno, ahora como el pastil me permite hacer otras cosas, y además me siento cómodo con el tamaño, también decidí cambiarle los fondos. Las dimensiones de las obras también son imponentes, ¿esto es estratégico, o digo, son las primeras, después vienen otros formatos? Yo estoy trabajando con una serie de un formato entre mediano y grande. Se decidió este tamaño por el tema de que, bueno, primero me resulta cómodo para trabajarlo, porque sí son un poco imponentes, y son, este, ¿cómo explicarte? Son comprometedoras, digamos, en el tamaño, es un tamaño que se impone ante otros, digamos, en determinados salones, digamos, en determinadas medidas de salones. ¿Cómo se testea, si es que vale el término, una obra previo a una exposición? Digo, ¿la compartís con otros artistas, con la familia, con amigos? ¿Tiene que ver con una convicción propia? ¿Es decir, no, esto creo que es potable para exponerlo? Mirá, uno dibuja, dibuja mucho, mucho, y después, bueno, hace una selección interior, por así decirlo. Sí, lo consulto con los más allegados cuando lo ven, y bueno, más o menos uno va conociendo los salones, y va conociendo lo que se usa en cada salón, el jurado, que es lo que busca el jurado, porque de pronto hay salones en que vos decís, no, en este salón mi obra no va a entrar, porque hay otras tendencias, y bueno, pero sí, hay una preselección interior. Después vos envías la obra, últimamente se acostumbra a enviar la obra por internet, se hace una preselección, hay un jurado de selección primero, y bueno, una vez que te seleccionan, después vos tenés que enviar la obra física, y en base a eso después hay un jurado de premiación que eligen a las otras obras. Al obtener el primer premio, te compran la obra. Sí, sí, en una forma no muy bien dicha, pero más o menos es así, sí, ellos, el primer premio siempre es la adquisición, y queda para la, en este caso, para la provincia de Entre Ríos. Es un museo, es uno de los museos de la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué le pasa al artista cuando se tiene que desprender de una obra? Sí, por ahí te duele, porque en realidad el dinero sirve, digamos, pero no tanto como en el tiempo, la obra es lo más importante, o qué sé yo. Bueno, resulta que le pregunté al director del museo si yo hago la muestra al niño que viene, si ellos me podrían ceder en forma de préstamo la obra, qué sé yo, como en este caso. Hay posibilidades, es un trámite bastante engorroso por papeles, por seguros y demás, pero sí, a uno interiormente por ahí le duele. Si bien podés hacer algo similar, digamos, pero en realidad no podés hacer un plagio. Menos un plagio de tu propia obra. Claro, no, no, sí. ¿Cuánto tiempo demandó esta obra premiada? Mirá, por eso yo siempre digo, una cosa es el trabajo, que yo lo llamo el trabajo en bruto, en plasmar la obra, y otra cosa es el trabajo previo, de todo lo que uno hace antes de todo esto acá. En realidad no tiene un tiempo, qué sé yo, hay veces que te sale algo en un día y hay veces que te sale en semanas, por así decirlo. De todos modos, yo no dibujo todo el tiempo como sí lo hacen otros, yo le dedico una o dos horas por día.